La emergencia nacional por el COVID-19 provocó muchos cambios dentro de la UCR y el PIAM, el Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor, también tuvo que ajustarse a la dinámica. Muchos estudiantes de este programa también están recibiendo clases no presenciales con herramientas tecnológicas. Es muy, muy importante mantener el contacto con las y los estudiantes, porque en esta situación de distanciamiento social, quienes más sufren también son aquellas personas que viven solas y en su mayoría nuestros estudiantes, por ser personas ya mayores, pues están viviendo solas. Los facilitadores, por iniciativa propia, empezaron a realizar una serie de actividades con sus grupos de estudiantes, sobre todo los que ya tenían el grupo, o sea, los que son grupo 2 y 3 o los que tienen grupos que ya han conocido, conocían a sus estudiantes. Entonces ellos fueron realizando una serie de actividades, de acompañamiento. De acuerdo con Marisol Rapso, directora del PIAM, algunos profesores han sacado la tarea y han fomentado su creatividad para que los adultos mayores sigan con sus cursos. Han aprovechado recursos como WhatsApp, Zoom y las redes sociales digitales. Por ejemplo, tenemos clases de baile, algunos ejercicios, clases de yoga, un profesor de béisbol que creó un dispositivo para poder practicar solo en el patio de la casa, clases, por ejemplo, los cursos de bonsai. El PIAM también elaboró una propuesta que incluye tres estrategias diferentes para los cursos que no pueden ser virtualizables y para aquellos adultos mayores que decidan retirar o congelar sus cursos. Sin embargo, se está a la espera del visto bueno de la Vicerrectoría de Acción Social.